¿Les gusta esta Naked? Menos de 5.000 euros, 4.995 euros en Danara motor. Se trata de la Vox 500R, una Naked de líneas angulosas y de una estética muy actual que tiene componentes de primera calidad, horquillas Callaba, frenos Nissing y componentes firmados por Vox. Una moto que realmente cumple con las expectativas de todos los usuarios del Carné A2. Un motor de 43 caballos, horquilla invertida, monoamortiguador. Funciona perfectamente, tiene un sonido que nos encanta y una moto que va a dar mucho juego. Como os decimos, la tenéis disponible esta Naked de formas angulosas en Danara motor. Yo que vosotros pasaría a verla. Y el precio, menos de 5.000 euros, de lo mejorcito del mercado. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!